¿Qué tal? Les saluda Cecilia Hernández Cromo y eso es lo que acontece en nuestra ciudad. ¿Usted sabe cómo detectar si su hijo o hija sufre de problemas de salud mental? Bueno, en muchas ocasiones los padres de familia no se dan cuenta de que sus pequeños tienen algún tipo de enfermedad. Pero algunas señales que puede ayudarlo a detectar si algo anda mal con su hijo son los cambios de ánimos repentinos, conductas desafiantes o agresivas. Uno de cada cinco adolescentes desarrollan un trastorno grave de salud mental, por lo que es mejor que trate estas enfermedades a tiempo. Y en estos primeros tres meses del 2016 hemos pagado el precio más bajo en gasolina de los últimos 12 años. Esto según dio a conocer la AAA en un reporte, el precio por medio de un galón de gas. En este primer cuarto de año ha sido de $1.86, siendo el más barato desde el año 2004. Se espera que los precios de la gasolina aumenten en los próximos meses. Sin embargo, la alza no será considerable. Expertos consideran que será no más de 25 centavos por galón. Eso ha sido todo por mi parte. Los dejo con el tiempo. Acompáñolos a las 5 y a las 10 entre semana y los fines de semana 4 y media y 10 en su noticiero Acción Oklahoma. Muy buenos días, mis amigos. Como siempre es un placer informarles sobre las condiciones del tiempo en nuestra ciudad. Hoy la temperatura máxima estará sobre los 60 grados y la mínima sobre los 43 grados. Tendremos cielo mayormente despejado durante todo el día y continuarán los fuertes vientos. Aquí los dejo con el pronóstico extendido para ambas ciudades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!